Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana del lunes, inicio de la semana laboral. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes que están viendo La Romana al día a esta hora hoy y como cada día con informaciones que ustedes no se la deben de perder. Así es que permanezcan con nosotros. Vamos, señores, como cada día a darle los buenos días a mi amigo, mi hermano Manuel Peralta. Buenos días, Peralta. ¿Cómo estás? Buenos días a mi querida amiga Nancy Zorrilla. Feliz inicio de semana laboral, agradeciéndole a Papá Dios por un día más de vida y que proteja y bendiga a ese público televidente de las redes sociales también, los que están en su casita a esta hora, sintonizando el Espacio Televisivo La Romana al día. Claro que sí, como debe de ser, señores. Vamos de inmediato a iniciar el programa leyendo la Palabra de Dios. Evangelio del Día El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 4. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, Señor, estuvimos escuchando la lectura de la Palabra de Dios. Qué interesante como cada día escuchar la Palabra de Dios, pero mejor aún es ponerla en práctica. Vamos a ver ahora lo que ocurrió un día como hoy en la historia dominicana. En la Romana al Día presentamos Un día como hoy 24 de febrero de 1986, Doña Guillermina Puig Subirá recuerda a su hijo Johnny. Un día como hoy en 1986, la inspiradora de la Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, Doña Guillermina Puig Subirá, hizo una pausa en su duro bregar para recordar a su hijo Johnny. Este había venido desde Cuba a sembrar el árbol de la libertad por medio de la expedición del 14 de junio, inmolándose en la noble empresa. Doña Guillermina dedicó entonces toda su vida a combatir los remanentes del Trujillato y la idea de un posible regreso a las sombras, reivindicando el ejemplo de su hijo, recordado, un día como hoy. Y esto fue lo que ocurrió un día como hoy, señores, muy interesante, como cada día, sobre todo en estos tiempos, ¿cómo está la situación que está arropando el país en estos momentos? Bueno, muchas mujeres guerreras, Nancy, que defendían la patria, cueste lo que cueste, eso es así. Vamos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Aquí los titulares de La Romana al día, de este lunes 24 de febrero. El conductor de una yipeta derriba varios postes del tendido eléctrico en la avenida Camaño. ¿Cuántos vehículos ha afectado, Rey? Tres vehículos. ¿Hay pérdida humana? No, no. Protestan por cuarto día consecutivo en La Romana. Estoy aquí en representación del pueblo cristiano, haciéndole saber al país, al mundo, que nosotros también estamos en contra de los abusos, que queremos ser respetada nuestra democracia. Delincuentes continúan atracando en la calle Quinta de Romana del Oeste. Luz Betania Mota Garrido murió al ser arrollada por un autobús de transporte hotelero en Bávaro. Miles asisten a la marcha opositora y exigen elecciones limpias. Leonel Fernández dice que las manifestaciones son producto del enojo y la indignación del pueblo. Yo no aguanto esto, ya no estoy desesperado. Me fallé el rito, pero me han administrado. Y se entrega el cabo de la policía, que participó en una de las protestas de la Plaza de la Bandera. Bueno, ahí están señores, los titulares, como siempre, cargados de muchas informaciones para cada uno de ustedes. Claro que sí, Manuel Peralta, la Romana al día ya tiene tres años de forma ininterrumpida en el aire. Y nos referimos a la Romana al día de lunes a viernes, porque estaba los sábados, que estaba Pablo Núñez, pero en la que está participando esta persona, Nancy Zorrilla, llevamos tres años ya de forma ininterrumpida, día tras día, llevándole a ustedes todas las informaciones. Le agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han apoyado, a nuestros queridos amables televidentes, a todos nuestros seguidores que han apoyado a la Romana al día. Gracias, de verdad. Y queda demostrado, señores, que se puede hacer comunicación sin estar mendigando a los políticos, sin estar quedando mal con todos ustedes. Gracias a Dios, a mí particularmente, a nosotros, nadie nos puede emplazar, decir que no han visto en el despacho de algún político pidiendo. Gracias a Dios, pagamos el espacio de forma responsable. Así es que, gracias a todos ustedes, nosotros nos comprometimos a seguir llevándoles información a ustedes. Entonces, verás, con objetividad, como lo hemos estado haciendo, Manuel Peralta, durante estos tres años. Gracias, de verdad. Gracias a toda esa gente que ha confiado en nosotros. Y gracias también a los que están a esta hora, aprovechando el momento, Nancy, porque estamos calientes en el municipio de Buermate, para mandarle saludos a cada una de nuestra gente, y a los de Villahermosa también. Bueno, vamos a la próxima. Claro que sí. Gracias a toda esa gente linda, a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales también, a nuestros seguidores, a nuestros amables televidentes que están en sintonía, y les exhortamos a que permanezcan en sintonía, porque luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones al día. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros, y vamos a iniciar con la primera información, y tiene que ver con accidentes de tránsito. En esta ocasión, un conductor pierde el control y derriba varios postes de tendido eléctrico en la avenida Alberto Camaño de esta ciudad de La Romana. Muchas gracias. En esta ocasión me encuentro en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, donde una jipeta marca Pochicayén, pues, conducida por una persona de nacionalidad extranjera, impactó un poste de tendido eléctrico, lo cual provocó que colisionaran algunos tres más, hasta ahora solamente tres vehículos involucrados, mientras que nadie, absolutamente nadie, resultó heridos. Y el conductor, por precaución, fue llevado a un centro de salud pública para recibir alguna asistencia o algún chequeo de salud que amerita la ley. Nos avisaron, nosotros acudimos y pusimos policiales de sesiones para desviar el tránsito. ¿Cuántos vehículos se ha afectado, Rey? Tres vehículos. ¿Hay pérdida humana? No, no. ¿Sólo materiales? Sí, sí, sí. Ok. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información, directamente desde la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, de esta provincia de La Romana. Retorno al estudio. Bien, señores, ya está esta información. Miren ustedes cómo este conductor perdió el control. Gracias a Dios no hubo nada humano que lamentar con el Peralta en esta ocasión, pero como siempre nosotros planteamos, en la mayoría de los casos, los accidentes tienen que ver, ocurren por la imprudencia de los clientes. Claro que sí, claro que sí. A veces estos nacionales o estas personas que son turistas o son extranjeros en el país desconocen de la mayoría de las calles y avenidas de esta ciudad. Y entonces a veces también salen a probar un vehículo, sea rentado, sea que lo hayan comprado. Y miren, gracias a Dios no hubo pérdida humana, aunque sí materiales. Claro que sí, es que en esta avenida se conduce a alta velocidad, tiene muchas curvas y ahí están los resultados, a conducir con prudencia de ahora en adelante. Bueno, en esta ocasión hubo movilizaciones de protesta en la provincia completa de La Romana. Y vamos allá, señor director, a donde tenemos varias imágenes. La persona sigue indignada con el equipo entero que compone la Junta Central Electoral. Bueno, nada muchachos, aquí por el cuarto día de manera consecutiva apoyando esta noble causa, esta causa que es de todos los dominicanos. Nosotros tenemos un objetivo claro y es que la República Dominicana no pierda su democracia. Y por eso todos tenemos que venir a protestar aquí, a La Rotonda, al parque, a La Junta. Esta lucha es de todos y esta lucha no va a terminar hasta que tengamos respuesta de lo que sucedió el pasado 16 de febrero. Así que yo invito a toda la gente, a todo el pueblo a que se une esta protesta, hermano. Bueno, estamos aquí en el Parque de La Rotonda, la ciudad de La Romana, protestando porque queremos democracia. Estamos vestidos de negro porque la democracia dominicana está de luto. La democracia dominicana no es funcional. La democracia dominicana no es funcional, vuelvo y repito. Queremos libertad, democracia. Que el dominicano pueda ir a la zurra, así que el voto sea totalmente engañado. Así que dominicanos despiertan y salen a la calle a reclamar democracia. Yo le exhorto a todos los jóvenes que vengan a darse lugar aquí con nosotros y a marchar junto a esta protesta. Esto es para ustedes también. Yo exhorto que vengan y dejen su indiferencia y se sumen. Buenas tardes. Mi nombre es Robert Sedeño. Estoy aquí en representación del pueblo cristiano, haciéndole saber al país, al mundo, que nosotros también estamos en contra de los abusos, que queremos ser respetada nuestra democracia, que nos den el derecho, nos respeten nuestro derecho de elegir y ser elegidos. Esta marcha es por la patria. Estamos en contra del robo, en contra de la impunidad y en contra de esa junta central electoral que ha hecho un tollo de elecciones. Estamos en pie de lucha hasta que este país se regularice. Dice, no le vamos a dejar el país a los ladrones y a los corruptos. Estamos como jóvenes protestando y ojalá se sigan sumando a esta protesta. Luto porque la democracia pereció. Y justamente estamos aquí para levantar, hacer revivir la democracia. Es que el gobierno y todos los que nos dirigen tienen que enterarse de que hay un pueblo que se quitó las vendas. Hay un pueblo que se quitó las vendas y está mirando lo que se hace, lo que se está haciendo. Toda la corrupción que nos arropa, todas las cosas que están sucediendo en este país que están mal. Ellos tienen que saber que ya hay un pueblo empoderado, un pueblo que sabe lo que quiere y sabe que se van las dos elecciones que vienen ahora. Se van, se van y se van. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ya está como dijo un joven ahí, ya se quitaron las vendas, ya esa gente que lo iban a un degolladero o a un de fifa, no. Ahora el político tiene que tener propuestas, saber cómo hablarle a un pueblo y resolverle también a un pueblo, porque hay gente que a usted le pregunta, de usted llegar ahí que usted va a hacer, y ellos no ustedes saben que decir. Hubo otro que dijo que uno aspirante a regidor dijo que va a acabar con la delincuencia. A donde la ley es clara, ¿cómo un regidor va a acabar con la delincuencia? Un grado magoy. Es una locura. Claro que sí, lo interesante de todas estas protestas es que ha sido pacífica Manuel Peralta. Y qué bueno, qué bueno que el pueblo despierte y que reclame sus derechos. Aunque las autoridades hasta el momento no han ofrecido una respuesta clara de lo que se está esperando Manuel Peralta, de todo este lío de la Junta y eso. Pero qué bueno que el pueblo esté protestando y estos cacerolazos también. De verdad que sí, algo que se vivió, se está viviendo a nivel nacional esta marcha. La gente no está conforme con el sistema que se ha estado implementando hasta el momento. Vamos a continuar con más información, señores, y es que los delincuentes siguen haciendo de la suya. En esta ocasión, delincuentes atracando en la calle Quinta de Romana del Oeste a las 4 y 10 de la madrugada de ayer, señores. Y ahora están aprovechando que la gente tiene que ir a trabajar temprano y se han dedicado un grupito a delinquir, a hacer de la suya a esta hora de la madrugada. Vamos a ver esta información. ¡Gracias! Bueno, ahí está, señores, ahí quedaron captados estos desapresivos haciendo de la suya. Mire ahí las imágenes, ellos están buscando lo de ellos aparentemente, señores. Aquí hay que ser mano dura con los delincuentes que se dedican a despojar de sus pertenencias a los ciudadanos serios, hombres serios, mujeres serias de esta ciudad de la Romana. Mano dura con estos delincuentes. Esto es increíble, realmente, Dios mío. Bueno, Nancy, vámonos a otra noticia muy lamentable, porque también el robo, aunque usted lo vea muy sencillo, es muy lamentable. Y hablando de robo, Nancy, no sé si usted supo también que en el día de ayer fueron víctimas de asalto el esposo y ella también, de la diputada Giné Bonilgar, de la provincia de Puerto Plata. Ellos tienen una hija en el ensanche Piantini y ellos fueron a visitarla. Tremenda sorpresa. Ella, supuestamente, le dijo lo desaprensivo. Yo soy la diputada. Ahí fue que le dieron duda. Diga usted. Le dieron que votó el tiempo. Ahí está ella con un brazo fracturado. Y así sucesivamente. Bueno, volvemos a esta región este, Nancy. Una noticia muy lamentable es la muerte de Luz Betania Mota Garrido, la cual murió arrollada por un autobús del transporte hotelero en Bávaro. Luz Betania Mota Garrido, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata. Luz Betania Mota Garrido, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata, de la provincia de Puerto Plata. En el tramo, la otra banda, Eigüey. Eso, mire, cuando no existía la autopista del Corán, eso era cementerio de hombre vivía. Y al parecer, ya que las calles están un poco despejadas, porque la mayoría se van por la autovía, yo figuro ahora cómo esa guagua agarra en esa curva y agarra en ese tramo carretero. Así es, le lamentamos mucho que esta muchacha joven haya perdido la vida en estas circunstancias, señores, terrible. Vamos a saludar a nuestra gente linda que está en sintonía en las redes sociales. Saludo para Daniel Díaz, buenos días Daniel. También para Antonio Herrera, que está en sintonía con nosotros. También para el ministro Víctor Dieva. Diego, bueno, Diego. Así es que gracias a todos nuestros seguidores que están en las redes sociales y a nuestros amables televidentes de Salud. Para Dani Bertran y Los Altos de Río Dulce. También para la fiel televidente, que no se pierde el programa, doña Viemba. Y para doña Germania en San Carlos. Para mi amigo César Pueyo, que ya reportó su sintonía. Para nuestro amigo Jeve. Y también Nancy, yo no sabía, no sé si es que tienen inversores. Ahí en el sector Los Maestros hay una audiencia muy buena. Ellos dejan de hacer sus oficios. Después que pasa la romana al día, es que entonces comienzan a hacer sus quehaceres domésticos. Qué bien. Saludos también para don Hugo Guerrero, que ese es nuestro fiel seguidor. Gracias del alma. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones. 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Gracias! 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 Que bien, felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi prima, Margarita Mercedes, también a Marcia Poché, y al primo Rafael Rodríguez, que están cumpliendo años. O sea, siga usted felicitando a su gente cristiana de manera especial. Quiero felicitar, Nancy, a nuestro amigo Samuel Charles. Samuel Charles es un muchacho que se ha dado a querer, también perteneciente a Socate. Y al igual que la vieja gloria de la prensa, se puede decir, nuestro amigo Giovanni Reyes, no sabe cuántos son. ¿Es uno más o uno menos? Bueno, ahí hay unos cuantos. Menos. Sí, hay unos cuantos, Giovanni Reyes. Disfrutó su cumpleaños y lo celebró junto a su familia. Cerró la calle de Villa Pereira, todo eso está, manejamos todo ese tipo de datos. Pero qué bueno que lo pudo disfrutar y no se dejó deprimir, ni aceptó ningún tipo de llamada, ni recibió facturas, ni la pagó ese mismo día. Porque disfrutó su cumpleaños porque es una sola vez al año. Eso es así. Qué bueno. Y recordarle que pueden ir a celebrar su cumpleaños al restaurante Marlin Azur. O también si se casa o si quiere simplemente pasarla bien, pase por allá por el restaurante Marlin Azur en Playa Caleta. Si está fuera del país y usted quiere regresar a la República Dominicana y pasarla bien, visite el restaurante Marlin Azur en Playa Caleta en la calle principal número 14. Bueno Nancy, continuamos con las informaciones. Y es que en esta ocasión miles asisten a la marcha opositora y exigen elecciones limpias y transparentes. Esta marcha es una contundente demostración de la indignación y la consternación producida por el descaro asalto al sistema electoral ejecutado en los pasados comicios del 16 de febrero. Daremos un precioso seguimiento a la investigación que ha aceptado la Organización de Estados Americanos y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales IFES para establecer responsabilidades en el colapso electoral del 16 de febrero. Rememorando a uno de los grandes, a nuestro Juan Pablo Duarte, podemos afirmar que nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, ahí pudieron ustedes observar, Nancy, miles y miles de ciudadanos tirados a las calles. La mayoría protestando por una causa justa. Usted la podrá denominar como usted quiera, pero al final es una causa justa. A mí me gusta más cuando uno no tiene el matiz político. Sí. Me gusta más. Vamos a continuar en ese mismo orden y es que Leonel Fernández dice que las manifestaciones son producto del enojo y la indignación del pueblo. Por favor, por favor, pero discúlpeme, pero nuevamente como le decía, seis días de manifestaciones y ustedes ahora desde la oposición juntos. ¿Puede que se repita eso, por favor? Mire, esas manifestaciones se justifican por la indignación, el enojo que tiene el pueblo dominicano porque fue despojado en las elecciones municipales su derecho al voto. Eso pone en riesgo la democracia dominicana. Lo que ha ocurrido no tiene antecedentes ni en la historia electoral de la República Dominicana, ni en América Latina. Eso nunca ha ocurrido. Por consiguiente, la petición nuestra desde un principio de que se haga una auditoría técnica que permite establecer qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo ocurrió, es una explicación que el pueblo dominicano se merece. Y poder establecer las sanciones de lugar a los responsables de este acto que ha puesto en entredicho la eficacia de la democracia en la República Dominicana. Bueno, ahí está. Estas son las declaraciones del expresidente Leonel Fernández. Bueno, señores, y en ese mismo orden, recuerden ustedes el cabo de la Policía Nacional que indignado, pues, abajo, y llegó uniformado y se integró a la marcha o a la protesta pacífica. Pues, en esta ocasión, él acudió al Palacio de la Policía Nacional y se entregó. Vamos allá, señor director. Con esta canción, José de Jesús Bautista se unió a la protesta que pide la renuncia de la Junta Central Electoral y, aunque no estaba de servicio, vestía su uniforme. Contó que, aunque ya había decidido renunciar, ya que en la mañana de hoy, varias patrullas de la policía fueron a buscarlo en momentos en que no se encontraba en casa. O sea, él ve el pueblo, de repente sentí unirme a la mancha, me uní para hacer la diferencia, ya que nosotros como policía, la mayoría tiene miedo de hacerlo. Temo por mi familia y por mis seis hijos que yo tengo y mi esposo. O sea, yo temo que se me le pase algo. Y sabemos que lo que él ha hecho no ha sido nada malo, sino que le gusta su música y él quiere darle valor y seguir hacia adelante. Es estudiante, padre de dos niños y venimos de una familia muy humilde y por eso queremos garantizar el estado en el que él está. Luego interrogado junto a su abogado y su padre y más tarde dejado en libertad para continuar las investigaciones mañana. Lo vamos a entrevistar a ver por qué tomó la actitud de renunciar de esta manera. ¿Usted me entiende? Y nosotros así posteriormente determinamos, conforme a nuestros reglamentos, la decisión que le ha tomado. Él tomó una decisión individual, no por motivaciones partidistas ni políticas y se le respetaron sus derechos fundamentales. Hubo un interrogatorio muy decente. Este joven de 26 años de edad y residente en Villa Mella cuenta que su motivación fue el deseo de preservar la democracia del país. La canción que interpretó es de su autoría y ahora que estará fuera de las filas de la policía, dice que continuará sus estudios de derecho en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Tenía seis años y cuatro meses en las filas de la policía y había alcanzado el rango de cabo, pero dice que lo que le apasiona es la música. Yo no aguanto esto, ya yo estoy desesperado. Mi país es rico, pero me han administrado. Yo no aguanto esto, no estoy desesperado. Mi país es rico, pero me han administrado. Bueno, señores, hasta yo, mira, me gusta la canción. No espera que él tire esa producción. Me gusta, claro que sí. Pero no aguantamos esto, no aguantamos. Es así, son las reglas que tiene la policía, pero la verdad es que la juventud tiene derecho a protestar. Manuel Peralta, todo el mundo, todo el pueblo está indignado con este sistema que se está viviendo en el país, esta situación. Vamos a ver ahora, señores, porque de verdad es que ya la gente está despertando. Vamos a ver, anda circulando en las redes sociales un video en donde Félix Bautista estaba almorzando, estaba comiendo en un restaurante de Santiago, y al salir del restaurante, pues fue aguchado por la multitud que estaba en el lugar. Vamos a ver esta situación. ¡Adiós! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¡Se ven! ¿Qué están esperando? ¿Delincuentes están esperando? ¿Qué están esperando? ¡Bandido, bandido, ladronazo! ¡Delincuente! ¡Eso es lo que tú eres, un delincuente! ¡Ladronazo! ¡Delincuente! ¡C***! ¡Te lo digo en tu cara, ladrón! ¡Pero un ladrón! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! Bueno, señores, ahí está Aguchado, Félix Bautista, él lo tomó, imagínense, tuvo que reírse, porque qué va a hacer. ¿Será lo político primero? Así, recuerden también en el estadio, ¿cuál fue? ¿Manuel Terált? Ah, sí, don Camacho. Sí, a Camacho, que estaba degustando un whisky caro y fue aguchado. Y la gente de verdad es que ya se está cansando. Este mismo hombre, Félix Bautista, ha resultado inmune a todas estas situaciones que se han dado. Entonces, la gente de verdad es que ya está cansado. Está hasta el último de estos políticos que se han enriquecido con el dinero del pueblo. A mí me da mucha pena de algunos comunicadores, Manuel Peralta, que usted lo ve defendiendo todas estas situaciones que se están dando. Y convierte en bocina. En bocina, señores, da mucha pena que un comunicador se preste para esto. De verdad es que vamos todos a luchar, a ver si nosotros podemos conseguir que la República Dominicana sea lo que todo el mundo espera. De verdad que sí. Señores, vámonos a un breve corte y regresamos con el que más sabe de deporte. Porque ahí sí no hay problema, ese tiene mucho conocimiento en el mundo del deporte. Rémosle. Sala de Tarea Tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía y actividades para la concentración. Para más información llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823. Sala de Tarea Tía Carolina. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son. Entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Por Puerto TV, Canal 8 de Aste. Bien, señores, misión cumplida por el día de hoy. Hemos llegado a la parte final. Agradecido de ustedes por su sintonía. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo con todos ustedes. Manuel Peralta, Raymond Severino y Nancy Sorrilla. Feliz resto del día. Bye, bye. 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 Bye.